En la era tecnológica, los niños están expuestos al uso de pantallas a edades cada vez más tempranas, lo que trae consigo el desarrollo de enfermedades visuales. El uso elevado de dispositivos totales como celular o los tablets o la computadora pueden generar una enfermedad secundaria que se llama miopía, en la cual es una manifestación de visión borrosa de lejos. Ya que los niños tienen una mayor susceptibilidad a la fatiga visual, es esencial establecer límites en el tiempo de pantalla y fomentar descansos regulares para permitir que los ojos descansen. Yo sugiero que por ahí cada media hora descansar 5 o 10 minutos. Hay acciones que desarrollan síntomas, signos de una enfermedad visual en los menores. Un signo que he notado muy común es los niños que se mantienen con los ojos rojos y que me parpadean mucho, parpadean mucho o se acercan mucho al televisor o se acercan mucho a las cosas o se acercan mucho al tablero. La Academia Americana de Pediatría aporta las siguientes recomendaciones sobre los menores y el uso de las pantallas. Niños de 0 a 18 meses, nada de pantallas. De 2 a 5 años, entre media y una hora al día con un adulto presente. De 7 a 12 años, una hora al día siempre y cuando no interfiera en la vida normal de los niños. Horas de sueño, actividad física, tiempo en familia, etc. De 12 a 15 años, una hora y media, prestando especial atención al contenido al que acceden. Más de 16 años, dos horas. Las recomendaciones que sus dormitorios estén libres de pantallas.